Hola de nuevo, soy Rick y les quiero mostrar cómo activar el proceso de Apple en Alteon. Para ello vamos a aprovechar la característica que tiene Alteon de poder asignar recursos dedicados al proceso de balanceador y recursos dedicados al proceso de WAF. Primero, quiero mostrarles que actualmente mi máquina tiene 2 CPUs y 4 GB de RAM. Y como quiero asignarle más recursos, voy a apagar mi Alteon Virtual. Luego, en mi hipervisor, veo una máquina apagada justo con los 2 CPUs y 4 GB de RAM. Así que voy a editar sus propiedades para darle más recursos. 4 CPUs y 8 GB de RAM. Ya que los tengo asignados, encenderé la máquina nuevamente. Aceleremos un poco el encendido. Ya casi terminamos. Ahora que tengo mi Alteon de vuelta, necesito asignar esos nuevos procesadores y RAM al proceso de WAF. Esto lo hago desde CLI con el comando boot-resources-set-resources. Es un wizard que me permite asociar los recursos a los diferentes procesos de Alteon. Y al final, vamos a reiniciar la máquina con los recursos que asignemos. En mi caso estoy asignando 2 procesadores a Apple y 2 procesadores al balanceador. El proceso de WAF consumirá 4 GB, así que solo me toca asignar 4 GB más al balanceador. Reiniciemos el sistema. Ya tengo mi Alteon operativo nuevamente. Y podemos comprobar que tengo mis recursos correctamente asociados. El paso final es encender el proceso de AppWall. En el menu Security, Web Security, simplemente hacemos clic en la palomita de Enable AppWall. Damos clic en Submit y hacemos Apply y Save. Con eso, estamos listos para trabajar con AppWall siempre y cuando tengamos la licencia correcta. Gracias por ver este tutorial. Para ver más videos como este, suscríbanse al canal de Hackers Challenge o escriban en los comentarios que otros videos de HowTo quieren ver. Nos vemos en la siguiente ocasión.